Por fin un tutorial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Síganme en Instagram que subo muchos stories que yo sé que a ustedes les va a servir. Hay unos tips que voy a subir ahí, que estoy subiendo, así que síganme en Instagram. Importante, aquí se los voy a dejar. Si quieres apoyar a este canal, no olvides que abajo en la descripción está el enlace para que puedas hacer tus donaciones y así poder seguir avanzando y poder hacer creciendo esta comunidad para hacer más tutoriales, más de calidad y mejor. Y bien, vamos a regresar con los tutoriales, con un tutorial de guitarra acústica de la canción Creo en Ti de Julio Melgar. Esta canción está en la tonalidad de Re Mayor o Si Menor y vamos a aprender lo que es esta canción, como es originalmente y también algunos adornos que le podríamos colocar o que le podríamos meter. Así que quédense en este video, lo único que necesitan es su guitarra acústica, electroacústica, cualquiera, una guitarra de acompañamiento y vamos a aprender este tutorial. Si quieren aprender esta canción en guitarra eléctrica, díganlo abajo en los comentarios. Si ustedes saben, esta canción no es que tenga mucha guitarra eléctrica, pero les puedo enseñar a hacer unos adornos chéveres que yo sé que les pueden funcionar y les puede servir. Así que vamos con el video. Listo. Esta canción es... Vamos a empezar con el intro. El intro es, yo creo que lo más difícil de la canción y el intro va así. Y esto se repite dos veces. Algo importante son las notas de acento. Eso es lo importante. Cuando hacemos melodía, notas de acento, melodía. Melodía, notas de acento, melodía. Eso es como lo importante. Las notas de acento, vamos a hacer un sol, pero no todo completo así. No, solo la parte de arriba. Y tocando lo que son las últimas cuerdas. ¿Cierto? Luego hacemos un la mayor. Ese es y completo. Luego hacemos un re con bajo en fa sostenido. Y luego un sol. Así, ¿cierto? Sin la parte de abajo. Luego otra vez sol y la. Vamos con la melodía. La melodía hacemos esto. Esto es lo más importante. Entonces aquí hacemos en la cuerda número cuatro, al aire. Tras el número dos. Un hammer-on, que hacemos esto. ¿Cierto? Sería esto. Y luego en la cuerda número tres, traste dos. ¿Cierto? Entonces sonaría así. Y aquí hacemos notas de acento que sería un sol y un la mayor. Volvemos a hacer lo mismo. Re con bajo en fa sostenido. Y un sol. Hacemos lo mismo. Otra vez un sol y un la. ¿Listo? Aquí vamos a hacer esto. Esto es lo importante. Esa última parte es. Entonces, todo radica en la cuerda número seis, hammer-on. Cuerda seis, torun. Cuerda número cinco, al aire. Volvemos a la cuerda número seis, traste dos. Y oprimimos en la cuerda número cinco, traste dos. El ritmo es. ¿Cierto? Y luego, cuerda número dos, traste tres. Y luego acá, en la cuerda número tres, traste dos, hacemos un pull-off. Lo mismo en la cuerda número cuatro, en traste dos. Y terminamos en la cuerda número cinco, traste dos. Entonces sería. Si bien, más lento. Completo, lento sería así. Ese es el intro y esas son las notas importantes de ahí. Ahora, de resto, lo que es la estrofa y el coro son las mismas notas. Si menor, un sol mayor, un re mayor y un la mayor. O sea, eso es en el intro, en el... Un re. Un la. Lo mismo. Un sol. Un re. Y un la. Este es el intro, súper sencillo. En el intro, como es un matiz más bajo, yo casi no intento hacer esto. Intento hacer más arpegios, como más... Yo quiero levantar a ti mis manos. Re. Maravilloso Jesús. Un la. O si lo hago con el pic, lo hago más suave. Es de levantar de tu esencia, de sentir tu poder, los que estamos aquí. ¿Cierto? Es un poco más suave, porque la idea es matizar la canción. Entonces, importante esto. Importante cuando hagamos los arpegios, el bajo del Si está en la cuerda número 5. Y hacen el arpegios, ¿cierto? El bajo del Sol, cuerda número 6. ¿Cierto? El bajo del Re, es la cuerda número 4. Y el bajo del La, es la cuerda número 5. Y importante en el arpegios, hacer el bajo, ¿sí? Porque eso es lo que da, pues, que la nota suene como debe sonar y no de pronto una inversión. ¿Listo? Importante eso. Ahora, vamos con el precoro. El precoro cuando dice, Creo en ti, Jesús. Entonces, en esta parte, es importante. Entonces, en el creo en ti, va a Si menor. Creo en ti. Un La mayor. Un Sol. ¿Se repite lo mismo? Lo mismo, otra vez. Creo en ti, Jesús. Se repite. Lo que harás. En la parte de Mi, va un Re. Y después un La. Importante hacer ese corte, ese corte, pues, hace parte de la canción. A menos que ustedes quieran hacer un arreglo diferente. Importante en este pedazo, si lo quieren hacer arpegiado. Lo pueden hacer dependiendo del matiz que hagan. ¿Cierto? Pues, lo general, yo siempre cuando acompaño, suave en esta parte, solo que ya sube la intensidad. ¿Cierto? Entonces, importante esa parte. Ya cuando dice, Ya sube más la intensidad. Y ahí ya, obviamente, un poco más duro. Ya ahora, pasando al coro, es lo mismo. Si menor, Sol, Re, La. Es importante, pero ya entramos como al ritmo de la guitarra. Entonces, importante esta parte. ¿Cuál es el ritmo de la mano derecha? Yo hago esto. Tan, 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 ca, tan, tan. ¿Por qué les digo tan? El tan es hacia abajo, y el ca es hacia arriba. Entonces, tan, tan, ca, ca, tan, tan. O sea, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Tan, tan, ca, ca, tan, tan. Tan, tan, ca, tan, tan. Tan, tan, ca, tan, tan. Tan, tan, ca, tan, tan. listo eso es importante la parte del ritmo ahora algo interesante porque resulta que creo en ti la han hecho varias versiones una de las versiones cuando canta con marcela gándara que sigue estando en re hay una también que está en dos sostenido menor o en mi mayor pero en la de re cuando meten cuando dicen algo así la gloria todo meten un fa sostenido en la mitad entonces este arreglo se puede hacer ustedes simplemente pueden o cambiar el la por el fa sostenido menor sonaría muy bonito sonará como recibe toda la gloria si menor sol re fa sostenido menor Podríamos cambiar, ¿por qué? Porque básicamente estamos haciendo acá un cambio simplemente de la misma tonalidad del A por un Fa sostenido menor y suena muy bien. O también en la canción lo que hace es dos, cada nota demora cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4. En el caso del A, cuando trabajamos en la que la dure dos tiempos y el Fa sostenido menor dos tiempos. Entonces sería toda la gloria. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Y acá dos tiempos. 1, 2 y 1, 2. Toda la gloria sonar así. ¿Cierto? Funciona muy bien ese Fa sostenido menor. Entonces tanto se pueden poner de acuerdo con el pianista, con el guitarrista eléctrico y va a sonar excelente. Eso también lo pueden hacer al principio. ¿Cierto? Lo pueden hacer incluso, algo que me gusta es en la estrofa lo meto mucho, demasiado. Y ya en el coro hago el normal. Si menor, sol, re, la. Y a veces si quiero hacer un corte, ya metemos el la, la, Fa sostenido menor y suena muy bien. Todos esto lo pueden hacer guitarristas, pianistas, todos pueden apoyar este Fa sostenido menor y obviamente les va a sonar muy bien. Este fue el tutorial de guitarra acústica de esta canción. Listo amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales, síganme en Instagram que subo muchos stories que yo sé que a ustedes les va a servir. Hay unos tips que voy a subir ahí, que estoy subiendo, así que síganme en Instagram. Importante, aquí se los voy a dejar. Si quieres apoyar este canal, no olvides que abajo en la descripción está el enlace para que puedas hacer tus donaciones y así poder seguir avanzando y poder hacer creciendo esta comunidad para hacer más tutoriales, más de calidad y mejor. Muchas gracias. Dios los bendiga. No olviden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.